Este programa es presentado por la nueva Coca-Cola sin azúcar. ¿Será la mejor Coca-Cola de todas? Mickey, con la obligación de ser buenos. ¡Qué gusto! ¡Ay! ¡Qué gusto! Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo andamos? Hola a todos, bienvenidos aquí a la Cocina del Finde. Les extrañamos toda esta semana. Y bueno, hoy ya estamos reunidos nuevamente. ¿Por qué? Porque vamos a cocinar rico. Aparte tenemos invitados, vamos a pasarla realmente muy bien. Así que ya saludo a mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, José. Hola a todos esos amigos nuestros que nos acompañan en esta aventura mágica de la Cocina del Finde. Que ya estamos en el programa número 81. 81. A 19 programas del programa número 100. Sábado 28 de agosto, billeteras hambrientas. Sí, ya ven. Las tarjetas de crédito que ya se esconden por todos lados. Abrís y te dicen que sos caradura. Sos caradura, ¿eh? ¿Sabes bien? Hoy estamos acá para festejar un día más de vida y un día más de esta belleza que es la Cocina del Finde. Hola, José Querido. Buenos días, Paola. Buenos días, Colaso. Muy buenos días a todos aquellos que nos siguen desde este precioso canal que es Telefuturo. Tanto osados como domingos. Sábado, sabadete, dice el refrán, camisa nueva y un buen platete vamos a presentar. Bueno, un buen bonete pensé yo. Sí, señor. Camisa nueva. Realmente con este tema del clima, no sé si camisa, puló, remera, todo lo más tenés en tu auto, por si acaso. Bueno, no se olviden que todo lo que van a ver aquí, cómo estamos cocinando, si quieren ver los ingredientes, algún paso a paso, que les quedó alguna duda, algo, sí o sí en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como La Cocina del Finde P.Y. Si llegas, ahí nos seguís, nos buscas, denlo, ya me gusta, seguís en la página, entonces siempre está ahí. Él es así. Él me gusta, ¿le das? Y ya tenés todos los detalles de lo que vas a ver aquí en la cocina, por supuesto, como para que puedas realizar esos platos, que es la idea, ¿verdad? Totalmente. Queremos que ustedes realicen estos platos en su casa también y que puedan mimar a la familia. De hecho, hoy tenemos platos muy buenos, fáciles, también económicos, me imagino. Todos económicos, todos económicos. Sí, sí, sí. Y también tenemos invitados especiales. Así que, ¿qué les parece? Extranjera, casi paraguaya. Casi paraguaya, sí, porque está hace muchísimo ya. Seguramente la conocen porque tiene una vasta trayectoria, está en televisión. Así que la damos la bienvenida a Charito Coviña. Muy bien, Charito. La reina de los dulces. Hola, Charito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Charito, qué gusto tenerte en el programa. Pero un gusto para mí realmente estar con ustedes. Es un placer, un placer realmente. Charito, yo digo, ¿verdad? La reina de los dulces. ¿Por qué? Porque siempre te veíamos en televisión, en los eventos también. Mira que siempre, sos como la pionera también de los eventos, por el tema de los decorados. Dios mío, ¿cuánto tiempo ya acá trabajando, haciéndote? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio eso? Y mira, yo vine a Paraguay hace 40 años más o menos, antes del golpe. Y hace más o menos unos 30 años que estoy en el tema de los dulces, empecé, como empiezan todos los que hacen dulces, o sea, cocina y compañía, empiezan a la casa, experimentando, después te vas abriendo el círculo. Y obviamente fui estudiando también un poco. En la semana que pasó, yo ya estaba sabiendo que ella iba a venir, entonces ya le llamé a Chico. Charito, por favor, el sábado cuando te vaya al programa, y dame una tortita de frutilla. Sí, de dos kilos. Dos kilos, dos kilos ya. Dos kilos, sí, señora. Pero bueno, también estar en televisión, me imagino que, ¿qué tipo te dio una entrada diferente en las casas, verdad? Te hizo muy conocida, aparte de estar siempre actualizándote para mostrar cosas diferentes. Claro, por supuesto que sí, yo siempre agradezco que, Alvarito Ayala fue el que me dio el punto inicial, sí. Alvarone, el papá de Tania. Con él empezamos a sí mismo. Y con él empezamos, y realmente a partir de ahí ya seguí. Realmente fue muy lindo, y me abrió muchísimas puertas, obviamente. También diste una visión diferente a lo que era la parte de repostería, con el tema de los decorados y eso que, bueno, como ya dije, fuiste como la pionera de los eventos. ¿Vos sabías que eso era echadito por viña por el decorado que tenía? Claro, porque en esa época todavía no se veía mucho eso. Todo lo que es arte en azúcar, verdad, que es una rama de lo que es la parte dulce. Diferente. Sí, totalmente, es otro tipo de decorado, se trabaja con masas, se trabaja básicamente con azúcar. Ajá. Entonces, es otra cosa. Y encima, otra vez, hermana de un tipo muy querido de televisión, carismático, Néstor Proviña, así que la verdad he tirado unos tips. ¿Vos con los dulces y la torta? Sí, verdad. Sí, sí, sí. Mi hermano mayor. ¿Tu hermano mayor? Ah, sí. Sí, sí, mi hermano mayor, mucho más grande. Bueno, Charito, yo te digo que no sé quién te habrá convencido, si fue LF o Gustavo o quién, pero esto es realmente un desastre, un manicomio de la cocina. Me encanta, me encanta. Donde José cocina lo que más quiere el día y yo también la misma cosa y Pau está acá marcándonos todo el esquema como hacemos. Me encanta. Así que, ¿qué te parece que vemos lo que José va a cocinar hoy? Arrancamos acá, vamos, vamos, a ver, algo económico, económico. Ah, bueno, me encanta. Más o menos, casi siempre, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer una polenta súper sencilla, ¿no? ¡Ay, qué rico! Ya sabemos que la polenta la podemos hacer de harina, ¿no? Harina de maíz o la polenta instantánea o, bueno, la polenta viene de Italia que se hacía con harina de trigo en aquel entonces. Y bueno, vamos a hacer una boloñesa con carne molida, pero muy sencilla para hacer en la casa. ¿A qué le gusta a todos? A todos. Yo creo que la polenta con boloñesa yo creo que a todo el mundo le gusta. Y marca presencia en toda la casa del mundo. Sí, es cierto, es cierto. Y después más los niños van ya subiendo con el tema de los sabores y aplican totalmente. Bueno, pues este es plato mío del sábado. Es espectacular, me encanta. Vamos a ver un decolación. Vengan acá, les voy a mostrar. Bueno, con José hicimos algo súper italiano y también del mundo entero y acá nos vamos a algo bien de nuestros vecinos, de nuestros hermanos brasileros. Ah, mirá. Acá tenemos el poroto negro, el famoso fechón que ya pasó un día en agua fría, ya estuvo 40 minutos a hervor, acá tenemos cosillita de cerdo, panceta, ya panceta desgrasada, tenemos chorizo, tenemos un poquito de codo. Que ya está ahí. Sí, ya está acá hace un tiempo, hirviéndose, sacando la gelatina. Y vamos a hacer una fechónada y de premio acá para esta compañera nuestra que nos visita hoy una caipirinha. ¡Ay, sí! Es riquísima. Es espectacular. A mi estilo porque tiene un poquitito de canela que le queda muy bien. Ah, mirá. Qué bueno. ¿Caipirinha con canela? Caipirinha con canela. Ya que no le guste, que agarre la franela. Qué bueno, me gusta, me gusta. Por fin voy a poder aprender así. Bueno, Charito. Charito. A ver, Charito. Demasió ya que vas a ver qué vas a cocinar, qué nos vas a preparar, Charito. Bueno, les cuento. ¡Yami! Es una torta espectacular. Esto yo nunca había podido hacer gozo. ¿Por qué? Nunca en mi vida. Yo el clavar así el chocolate lo como. No, más yo la paciencia. En serio, sí. Lo dulce es diferente. No, les quiero mostrar porque fíjense el decorado está súper lindo, pero tiene una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, porque es de pionono, pero la vamos a hacer una manera. Va a cortar, Dios mío, va a romper. Es tan linda que está. No. A ver. Vamos a ver. Trocito grande para gustar. Sí, claro, para que se vea. A ver, a ver, a ver. Para que se vea. Ya estoy haciendo un lío acá. A ver un poco. No importa. Acuérdate del manicomio. Sí, verdad. Cero problemas. ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! Verticales. Exactamente. Es re diferente. Ah, es como una espiral. Una espiral. Eso, así mismo. Eso es un decorado, luego ya le da. Es la sorpresa para cuando, y es como decíamos, el tema de la torta esa de Amero, que cuando la cortas te encuentras con eso. Claro. Y esto también. Es un detalle diferente, pero súper fácil de hacer. Y no es muy caro. Ah, eso me gusta también. Escuché que estaban hablando del tema de que estamos a fin de mes. Sí, sí. ¿Pau? ¿Y qué te parece, Chadita, si arrancamos ya con este plato? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Lo del apetito ya me da ganas. ¿Arrancamos contigo? Sí, cómo no. Mucho gusto. A ver, empezamos. Bueno, entonces vamos a seguir. Primero vamos a hacer el chocolate. Ah, este adorno. Claro, porque tenemos que ponerlo en la heladera para que se... El chocolate, yo por lo que veo, es algo diferente. Sí, pero atender cómo se hace. Te iba a decir, justo antes, para decir algunas cosas. Sí, exactamente, es antiestrés. Sí, sí, las burbujitas. Entonces vamos a poner en un minuto este para que se vaya derritiendo. Para mi antiestrés, yo tengo que romper ese pego con pala. ¿Eh? Con pala. Arrollada, así con el... Sí. Y mientras voy a ir poniendo a batir el santillí. El santillí es un santillí que viene en polvo y le agregamos un poquito de agua. Y dependiendo de, este, si lo quieren bien durito, un poquito más suelto, entonces... ¿Te ayudo si quieres? Bueno, por favor. Bueno. Ahí lo ponemos a batir. Y hay que dejarlo un rato batiendo. Y vas a ver vos la consistencia para que no quede muy duro. Con un poquito más de agua. Para poder, claro, para poder usar la manga, sobre todo. ¿Y cuál es el espesor ideal, digamos, para esto? No tan duro tampoco, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Y tiene que quedar con una consistencia que vos la puedas poner a la manga y que eso se vaya, ¿verdad? La manga es honesta, mira. Sí. A ver. Sí, sí, sí. Sí. Usamos mangas desechables. Traté de hacer todo más, básicamente, es fácil, ¿verdad? O sea, por eso el Santiti es ese comprado. Sí, sí, sí. Después, esto lo pueden comprar también. O lo pueden hacer en casa, cualquiera de las dos opciones. Claro, ella hace y yo compro no me haya hecho. Y te cuento un secreto. A ver. Yo también. ¿Vos también? Sí, pero igual se hace rápido, ¿verdad? Es rápido. Lo que pasa es que depende si vos tenés ganas o si de repente hay veces que te dicen, no, pero a mí no me sale el tío Nono, ¿verdad? Bueno, entonces tenés la opción de comprarlo. Y si quieren hacer, igual en las redes tenemos, en las redes de la cocina. ¿Verdad? Está la receta. La receta. En unos programas pasados ya habíamos hecho un tío Nono acá, así que. Pero por supuesto para todos aquellos con paciencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con los que quieran medir, calcular, mirar, anotar. Está la gente que le gusta hacer absolutamente todo el proceso. Sí. Claro. Entonces así lo pueden hacer. Bueno, acá ponemos, yo puse un minuto para esta cantidad, pero lo que tienen que hacer es de repente ir poniendo, yo qué sé, 30 segundos, se fijan, ¿verdad? Porque si después quemamos el chocolate ya fuimos. Esto es algo muy elemental, pero lo traje justamente para que lo puedan hacer en casa sin problema, así no tienen ningún tipo de experiencia. Es que ya está todo apretado, ¿eh? Ya te desestresaste con eso. ¿Ah, si te gusta? Te pillaste. Ya, me va a gustar. Sí, está bueno. Está bueno. Pero déjale un poquito más que se va todo un chiquimá. Yo sé que hace ruido, pero... ¿Puedo hacer entonces el antiestrés, digamos, las burbujitas usadas o no? ¿Verdad? Vamos a dejar un chiquitito más porque no se... 20 segundos más. 20 segundos más. Por favor, no, dejen con la cuchara, por favor, adentro que va a explotar ese microondas. Sí, 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 a tener en cuenta eso. Sí. Ah, sí. Pequeño detalle. Vamos a poner acá arriba. Esto lo tienen que llevar a la heladera para que se enfríe. Claro. Ah, claro. Tenemos que usar frío. Para que quede... Solifique. Para que solidifique eso, perdón. Ah, ya con el chocolate puesto. Claro. Con el chocolate puesto. Ahora vamos a hacer, mira. Y no se puede llevar ya antes, entonces ya más rápido. Ah. ¿Para que se enfríe esto? Sí. La verdad que no sé, nunca se me había ocurrido. Inteligente. No, no. ¿Viste? Ah, eso sí. Le ponemos un poquito de aceite al plástico, si tienen en spray o si no, con un pincelito, con algo apenas, apenas, para que después no se... No se pegue. No se pegue. O mantequita. Y vamos a ir echando. Puede ser manteca también. Ok. Pueden hacer la forma que ustedes quieran, ¿eh? Eso ya va a quedar a criterio. Eso yo creo que ya ha de estar, José. Me gusta porque esto, ¿sabes qué se me hace? Que se pueda hacer en familia. Viste que los primeros son los sábados, domingos, como hoy, por ejemplo, un sábado, te visita o la prima, la sobrina. Sí, te vienen cayendo. Claro. Y vos podés hacer algo, no sé, para la merienda, porque se ve bastante rápido también. Eso rápido. O los hijos. O los hijos, Pau. O los hijos también. Yo que tengo hijos grandes ya. Hacer algo diferente, ¿verdad? Bueno, esto lo llevamos entonces a la heladera un ratito. Sí. Gracias, José. Ahí está. Bueno, acá yo tengo entonces el pionón, no esté sobrado porque ya tengo ahí adelantado un poquito. Dale. Y se hacen con un pedacito de cartón o lo que sea, la medida que ustedes quieran del alto que va a tener la torta. Ah, claro. Puede ser más alto. Permiso, porque esto estaría así. Claro, esto va a ser, exactamente. Eso, el alto, ¿de qué depende, Charito? De tu gusto. De tu gusto nomás. Ah, de tu gusto. Yo más o menos, o sea, yo dividí el pionono en tres, ¿verdad? Le tomé la medida y dividí en tres, entonces salió eso. Pero ustedes lo pueden hacer del alto que ustedes quieran y es simplemente cortar. Un cortapisa. Claro, con un cuchillo también, tampoco se desesperen. Sí, corta pionono. Ahí está, sí, corta pionono es este. Ah, ¿en serio? Claro. Corta pisa ahí. Bueno, entonces, no te quedé. Dulce de leche, pastelero, eso le estaba diciendo recién a... Sí. A la tana. A la tana, ¿verdad? Porque ella me preguntaba si era pastelero el dulce de leche. Le dije, sí, es dulce de leche pastelero, pero en este caso lo vamos a mezclar un poquito con crema Santillí para aflojarlo un poco. Porque nuestro pionono es muy tiernito, entonces si venimos con el dulce así duro, se va a romper todo nuestro pionono. Entonces necesitamos algo. Yo lo hice con dulce de leche, pueden poner otra cosa también, ¿verdad? Qué bueno, hace una mezcla de chocolate, dulce de leche y dulce de guayaba. Ah, es dulce de guayaba, es medio... Claro, es ya. ¿Nunca probé de chocolate, dulce de leche? Se podía poner una capa de dulce de leche, otra de guayaba y otra de chocolate. Sí, claro, va a quedar buenísimo. Nunca probé con dulce de guayaba, te lo he mezclado. O también, como les estaba comentando hoy, que yo lo suelo hacer de colores también, entonces hago piononos de varios colores y después voy intercalando a medida que lo voy armando. Esa debe ser una locura hermosa. Y queda buenísimo al cortar, queda espectacular. Claro, porque las rayas te quedan así, qué lindo. Claro, entonces simplemente es ir poniendo un poquito, no hace falta que sea... Demasiado pesado. Que sea, claro, no, no tiene que ser mucho, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Es una pincelada, claro, porque si no va a quedar demasiado dulce ya, sí. Demasiado dulce. Claro. Como quiero que esté mi torta de frutillas. Ay, pero esa es otra historia. Me pusiste mucha frutilla, Charito. Claro, obvio. Ya le estaba preguntando sobre... Gabriela, María Betania, Kiara, Sandrita, Titi, Costanza, Gabrielita, Santino, Máximo, Lucio y... Dios mío, cuánto... Sí, Salcito, ni se me acercan a la torta. Yo tengo un buen hijo, Charito. Me encanta. Sí. Me encanta, yo tengo una. Y ni una me ha llevado comentado. Yo tengo una. Una ya está. Ya es suficiente, ya cumplí. Ahí estamos. Hasta hoy, le mando un besito a Fío. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ella tiene 22. 22. Pero hasta hoy me recrimina que se quedó sola. Ella quería hermanito. Y bueno, así es la vida. Y así es la vida. Ahora ella tiene la posibilidad de tener muchos hijos. Familia numerada. Quiere muchos nietos, Charito. Claro, exactamente. Ahora te toca a vos, Fiorella. Empieza la presión. Bueno, empezamos entonces. Arrollamos. Ok. Yo iba a hacer al revés. Yo le iba a ensimar todito. Claro. Yo también me imaginé que iba. Ahí. Ah, ahí, ok. Arrolladito. Viste que todo tiene sus pegas. Y así por los siglos de los siglos. Amén. Ay, por la 30 de la mayo que querés. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Te gusta el grupo uruguayo? ¿No te va a gustar? Sí, me gusta. Vamos ya en la música, pero ahí no te va a gustar para homenaje acá al Charito y a la música de su país. Sí. Me gusta esto. Ahí. Ahí está. Yo creí que esto iba en un molde o algo así. Ni siquiera molde me lo he citado. No. Nada. No. Yo obviamente lo pongo después en un... Espera, me voy a poner acá. Vamos a seguir acá. A ver. Ahí vamos a sacar el beauty para... ¿Cuánto pionó? No necesito más o menos seis. Mira, yo hice tres. ¿Verdad? Pero eso, como te digo, depende del tamaño que tú quieras, ¿verdad? La cantidad de personas que van a ver. Claro. Me gusta algo para hacer una torcita individual. También. Podés hacerlo más bajito, ¿verdad? Sí. Usa Instagram por tu puesto, Charito. Claro. Posa que voy a hacer y te voy a mandar una foto por Instagram. Es espectacular. Sí, por favor. Ah, por favor, yo quiero ver. Es mañana y hace mañana de la mañana. Ya está, ya está. Yo estoy en Instagram, estoy como Charito Pobiña. Oficial. Ah, oficial. Ah, bueno. ¿Por qué oficial te hicieron? ¿Hay otra? No, porque tenía yo otra cuenta. Ah, ok. ¿La perdiste? La perdí. Cambiamos. Cambiamos. Yo también perdí mi billetera de Bitcoin. La cuenta, pero deja. Mi billetera de Bitcoin también la perdí. ¿Qué? Sí. Fíjala con Juanjo para que me ayude a recuperar. Bueno, ahí queda. Entonces, ahora me voy a limpiar un poquito las manos. Ok. Esto va a ir a la heladera. A la heladera, ok. O si está muy apurado, en el freezer un ratito. Yo lo que hice acá, yo tengo otra que ya está. ¿Ya está el proceso? Bueno, hay una heladera. Claro. Pero le tenemos que poner el, ¿cómo se llama? Yo le puse el acetato por cualquier eventualidad. Ah, por si acaso. Y aparte acá, como tenía que transportar. Sí, no cuesta nada. Entonces, por eso también. ¿Esto puedo sacar ya, Edito? Sí, por favor. Así, le dejamos más chuches a tu foto. Sí, sí, sí. Y esto también se puede sacar si tienen ganas también. Nos chocamos todos, todos queremos ayudar. Sí, todos queremos ayudar. Entonces, acá vamos a ir. Qué fácil que es hacer. Espera que me falta un... Hasta ahora tenemos el pionorno que lo puedes hacer. O comprar. O lo compraste. Como hacemos nosotros. Sí. Claro. El dulce de leche repostero. Y tenemos también el chantilly que lo mezclamos con el dulce de leche. Sí, ese vamos a mezclar un chiquito. Cortamos el pionorno en la medida que querramos el alto. Sí. También hasta se puede hacer de colores, como dijo el tip ahí, Charito. Con colorante nomás, Charito, ¿verdad? Claro, colorante vegetal, ¿eh? Claro. No vayan a buscar los colorantes de los chicos, ¿eh? ¿Verdad? Por favor. No, 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 padre. Sí, pequeño detalle. Acuarela. Parece, parece muy tonto lo que estoy diciendo, pero me han preguntado. Me han preguntado. Entonces, por eso siempre... Miquel, con Miquel tienes todos los colorantes cabidos por haber. Sí, así mismo. Cierto, cierto. Así mismo. A ver, y después... Bueno. Aquí vamos a ponerle el merengue. Ah, mirá, che. Pero muy suavecito, o sea, no hace falta que se esmeren demasiado, porque después le vamos a poner los merenguitos esos que tenemos ahí, para darle la terminación. O sea, es como una porla. Sí, exacto. Ahí está, eso mismo. Vos sabés que ya yo abusiva, ¿verdad? Ya quiero ponerle chocolate encima de eso, derretido. ¿Verdad? Sí. Un baño así de chocolate. ¿Te puedo tomar? El merengue. Yo te paso el merengue, Charito. Yo te paso. Dale. Estos también los compré. Ajá. Los pueden hacer en casa, pero lleva horas de trabajo. Entonces, si no tienen tantas ganas, directamente es comprarlos y romperlos un poquito y vamos a hacer un poco de enchastre acá, pero no importa. Muy bien. No más no importa, ¿eh? Me encanta. Sí. Me encanta. Pobinha es reitaliano también. Sí, Pobinha Grimaldi. Ah, la pucho por dos, ¿no? Sí, ya le veo a mis hijas haciendo esto. Sí, pero de verdad se ve como muy familiar. No, ¿sabes qué es lindo para hacer con los chicos? O sea, siempre yo incentivo eso, que hagan con los chicos. Es muy femenina la tortita, ¿no? Muy linda queda, Charito. Bueno, recuerden, todo el paso a paso se puede ver en las redes, ¿sí? La cocina del fin de PY en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bueno, entonces ahora vamos a poner en la manga. Ahora, si no tienen manga en casa. Una bolsa de súper limpia. No, o si no, de repente ponerle nomás el merengue por arriba y le hacen con la espátula, haciendo dibujitos, algo así, medio desprolijo y como que lo hicieron a propósito. Con un tenedor hacia arriba. Claro. Ah, me encanta, Charito, esta torta. Porque, ¿viste que a veces uno se complica porque no tiene manga o no se usa la manga o lo que sea? Bueno, no hay drama por eso. Siempre hablo de eso con los chicos también en el programa, que de repente hasta si no tenés la olla o la pasta de repente que ellos usan acá, igual lo podemos hacer en casa. Claro, ese es el tema, hacer las cosas con lo que tenemos, ¿verdad? Totalmente. ¿Y esto después va a la heladera? Va a la heladera. Si oye, tiene que estar en la heladera. Si quieren también la pueden congelar, ¿verdad? Pero ponele que la tengas que hacer. ¿Ya está? Si la acabas 20 minutos antes. Claro. Ahí. No haya que romper, José. Y no quiero. Eso es lo que tiene de bueno, que si lo rompes, igual lo podés poner. Igual se pegó. Mira que le puse el aceite. No, o sea, va bien, pero quiero ir con cuidado, ¿no? No quiere romper. Eso yo ya, Paola, ya no hago. Un chico cuidado. Sí. ¿Sabes? Directo, ¿verdad? Es espectacular. ¿Ven cómo queda? Dicen que en la cocina dulce lo es para pegar. Queda buenísimo. Queda muy bueno realmente. Qué lindo. Es espectacular, Charita. Simplemente clavarlo. Sí. Este se rompe un trocito. Ahí está. Y bueno, ¿viste? No tira. Se rompe, no importa. Sí. Lo ponemos adelante y chao. Ya no tiramos más ni... No, acá no se tira nada. Y ahí se corta y aparece así como cerrado. Y aparece todo vertical. Exactamente. Eso es espectacular. Es espectacular. Se puede hacer de diferentes rellenos también, ¿verdad? Poder ponerle chocolate, dulce, leche. Sí, eso ya el relleno queda como ustedes quieran. Ahora que hay frutillas, pueden usar, hacer una mermelada de frutillas también. Ay, qué rico. Bueno, nos acaba de mostrar la uru paraguaya Charito Pobiña, cómo se hace una torta preciosa de una manera súper fácil. Con chantilly, con un poquito de... ¿Cómo se llama? Dulce de leche. Dulce de leche, chocolate, pero riquísimo todo y de manera súper sencilla. Genial. Bueno, un aplauso para Charito y esta torta. Muchas gracias, muy amable. Dios mío, ya reservo este pedazo, por favor. Capísima, lo voy a hacer en casa. Gracias, Charito. Gracias por la invitación. Bueno, y en el siguiente bloque, ¿qué tenemos? ¿Quién va a cocinar primero? Bueno, en el siguiente bloque vamos a cocinar una polenta con boloñesa, súper fácil, súper sencilla, que cualquiera lo puede hacer en casa. Ya la quieras. Bueno. Y lo tuyo también, ¿verdad? Y lo mío después en el tercero. En el tercero, perfecto. Así que quédate con nosotros, corta y enseguida volvemos. Para los que gustan darle un extra de sabor a todo, llegaron las nuevas salsas de ajo y barbacoa de Mique y Paraguay. Ideal para acompañar esas comidas rápidas como empanadas, hamburguesas, lomitos o croquetas. Una explosión de sabor en tu mesa. Probalas. Voy a tener. Yo uso siempre esta salsa de ajo. Ah, riquísima. ¿Y vos, José? Y yo he elegido la de barbacoa. Buenísimo. Mique, con la obligación de ser bueno. Mique, con la obligación de ser bueno.